La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola amigos de Radio Natividad. Estamos en este jueves de la primera semana del tiempo de la cuaresma, un jueves sacerdotal, jueves eucarístico. Y hoy el Evangelio de San Mateo, el capítulo 16, los versículos 13 al 19, nos lleva a unirnos a una gran confesión de fe, la gran confesión de fe de San Pedro, delante de aquella pregunta que Cristo le pone a sus discípulos y que nos coloca también hoy a cada uno de nosotros. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es este Jesús en el cual nosotros creemos y para el cual nos estamos preparando a celebrar su muerte y su resurrección? Muchas fueron las respuestas, como muchas son las respuestas de los hombres del día de hoy. Pero solo una es aquella que contiene la verdad de Jesús, la respuesta que da Pedro, es decir, la respuesta de la iglesia. Cristo escucha esta respuesta y es la respuesta de su esposa a través de la boca del apóstol Pedro. Pedro le dice a Cristo, creemos, yo creo que tú eres el Hijo de Dios vivo. Y solo después de esta gran confesión de fe, Cristo funda sobre él su iglesia, sobre Pedro que es la roca, entregándole las llaves del reino de los cielos y prometiéndole que las fuerzas del mal no prevalecerán sobre ella. Qué alegría, hermanos, nosotros poder leer, creer y vivir el Evangelio en la iglesia de Cristo, en la iglesia que ha proclamado la verdad de fe junto con Pedro, la verdad de fe junto con el Papa Francisco y la verdad de fe aquella inspirada por el Espíritu Santo. Creemos, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios vivo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor les acompañe.